En un hecho ocurrido durante el puente festivo de Reyes, una gestante fue herida con arma de fuego, perdiendo a su criatura, hechos que son materia de investigación. La suegra de la víctima habló en medicina legal a medios de comunicación. El viernes, siendo casi las 8 de la noche, se presentó una balacera en el asentamiento humano, miradores de terrazas del puerto. No sabemos el motivo ni el por qué, solamente se sabe que es la disputa de territorio de los estupacientes que se venden allá en las ollas. La mujer herida se encuentra en el delicado estado de salud de la clínica Magdalena, donde fue ingresada el mismo día del fatal hecho. El estado de mi nuera está entubada en una UCI aquí en la clínica Magdalena. Nosotros somos desplazados, nosotros no tenemos recursos, aquí nosotros no nos han dado empleo, nosotros vivimos desde el día a día, nosotros le pedimos encarecidamente a la comunidad de Barranca Bermeja y a todos los que me distinguen a mí que nos ayuden, porque nosotros estamos solos, no tenemos recursos para nada. La familia ofendida por este crimen clama justicia. ¿Qué pedimos nosotros? Justicia, porque ese es un bebé que ni siquiera alcanzó a ver la luz del día. Primero nos desplaza la violencia de Colombia y ahora nos quiere desplazar la delincuencia, porque ninguna de las autoridades se ha pronunciado, prácticamente nos han dejado solos. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de las autoridades por este hecho criminal.